ya la tienes toda wangá ya está toda wangá ah hijo de la verga oh my god ya ven a la boli bájate no seas choquín me sacó un filete el cara esposo ajá pues lo que les estaba contando que si la ropa ya está wangá compartimos en el face un bonito hack para devolverle eso lo apretadito y sea para playeras para gorras calzones calcetas lo que tengas todo wango boquetón así que ya no aprieta y hoy lo vamos a investigar tengo esta que ya no la uso mi esposo esta la empecé a lavar así cuando el huracán otis y sabes que jabón usé uno que se llama torre que huele como a jabón para bañar a los perros así de esos de las para las pulgas no huele chido y pues ya les dije que los jabones de barra pues como que aguadan la tila bien feo obviamente pues mi esposo dejó de usarla pero pues digo me la prestas para intentar a ver si se funciona y me dijo sí pues si no funciona pues ya esta va a ser y esta mira este tipo de gorras luego luego se aguadan pues desde copel pero hay unas que traen broche o pega pega esos aguantan bastante pero estas de como de licra luego luego se ponen wangas y como puedes ver ya ya dio su ya dio lo que tenía ya está cansado jefe y también lo voy a intentar con esta si esto se aprieta tu calzón gedi hondo también se puede poner así chiquita vamos a empezar con esta se quemaron el agua la boqueta mucho cuidado porque está caliente baja acá hacer una flor con atención que esto es importante y le sacas así una liga una liga baby así chuchu 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 lo ves ahí está ahora vamos a sumergir así pues creo que de una vez vamos a meter esta huanga para que no se le vaya a perder lo caliente a la cosa y la voy a meter pues es que tienes que sumergir todo lo que está huango y esta parte está huanga de la mitad para atrás y que hay que esté que una y media venga lo moví porque una parte de la esquinita se le chispaba así vamos bien ya pasaron los minutos ay 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 que me quemo vamos a sacarlo y vamos a exprimirlo ay 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 거기 ay 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 ay, tu amante ay la madre ay 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 ay, ay, amante o ah amante, ay 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 merde De veras, haz conmigo lo que quieras. Bueno, esta necesito un verdadero milagro, pero vamos a mojar toda. La voy a ir a exprimir. Aquí se va a quedar ahí a esperar por qué está pasando. Y de la gorra, pues vamos a probar otro tip para ver si le ayuda. Porque a esta, pues una, ¿no? Y la gorra, como que le falta muchísimo trabajo. Bien, ahora la gorra, como puedes ver, está muy, muy huanga de aquí. Entonces, aprovechando que está húmedo, le voy a pasar la plancha de vapor. Así, para que le dé bien, bien el vapor. Sin quemarla, ¿verdad? Así, así. Hay que aprovechar que está todavía húmeda, ¿ok? Y le das la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Y así esto no funciona ni el agua hirviendo ni nada, pero ya, ya. Ya no importa. Aquí estoy, tu amiga Jess, para desmentir los misterios del TikTok. Ahora, por acá también, se siente wangona. Wanga, 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 wanga. Por acá, ta, 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 ta. Ya, na, na, hambre. Esto es milagrísimo aquí. Y esta parte, miren cómo está. ¿Quién se le ocurrió esta? La diferencia con la secadora sería que la secadora, pues, le va a dar calor a toda la prenda. Pero la plancha de vapor le va a dar calor solo a esas zonas aguas. Oh, my God. Luego me quiero pasar de calor. Quiero ver si se siente chiquita o qué. Se siente chiquita. Uy, cachina. Una idea, ¿eh? No hay mucho show. No la siento más chiquita. Para ustedes, como ven, ahorita voy a ver las tomas del principio, cómo estaban. Bueno, yo creo que ya le hicimos el paro. La planché con algunos minutos y la voy a echar al sol. A ver qué está pasando. Aquí la voy a poner así. Así. Y esta, como que sí se ve lisa. Se ve más lisa de cómo estaba al principio. Pero no sé. Aquí está. Sí se ve el hoyo más cerrado. O sea, no se ve como abierta una flor. Mira. Sí la veo más pequeñita. De aquí. Ligeramente pequeñita. Y se sostiene más. Pongan atención hasta donde se alcanza a leer en esta playera. Hasta donde dice Guatemala. Y después, checa. Casi no se ve ni siquiera la marca. Oh my God. Me encantó. Por alguna brujería, el tono se ve más bonito. Está completamente seca y se ve más vivo. Oh my God. No puedo superar. Esto me encanta. El problema de las playeras es que como aquí somos muy cabezones, pues es obvio. Cada que te la pongas, cada que te la quites, pues la vas a ir estirando y estirando. Entonces como un preventivo se podría hacer esto del agua caliente cada dos meses para ir como poniéndola chiquita, poniéndola estrechita, que no se ponga toda boquetona. Ya palomeado el asunto de la playera, vámonos recio con la gorra. Esta gorra era de mi esposo y le quedaba pues ya muy floja. Obviamente a mi hijo le quedaba mucho más guanga. Entonces dije, si le queda a más chelo, significa que funciona. Y que creen, le quedó al pelo. Hace cuenta que era una gorra de niño. Entonces, si se puso chiquita, sí. Es real, hijo. Es que no es por nada, pero la verdad la ropa se cuida mejor utilizando secadora. Ojalá que Santa Claus me traiga una. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídenselo, lávenselo y déjenme su poderosísimo like. Porque me gustan mucho de ellos.